¡Bam! ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal está? Esto es una completa locura, como pueden ver acá a mi alrededor. Hay muchísima, pero que muchísima gente, ya que estamos en época navideña. Y como pueden ver, todo el mundo viene para acá a compartir, a disfrutar, a pasar un rato agradable. Sé que es un poco rápido, pero el día de hoy lo ha ameritado, ya que ando por acá recorriendo el centro de Madrid. Y es un sitio imposible de visitar la Plaza Mayor de España. Quería mostrarles algunas cosas, cómo está decorada ahora en Navidad, para que ustedes puedan observarlo y decirme que les ha gustado, o que otros sitios también quieren que comente. Así que aquí les dejo algunas imágenes para que la vean rápidamente. Gente, les voy a contar una anécdota de la estatua esta que se encuentra aquí enfrente, que se llama Felipe III, la estatua en realidad. Es bastante curioso por internet y resulta que uno de los datos es que cuando la estatua la trajeron a Madrid, apenas la instalaron en la plaza se estaba emanando, emanaba un olor nauseabundo y no sabían de qué trataba. Se pueden imaginar, mucha gente empezó a sacar teorías locas, maldiciones y cuestiones esotéricas, pero resulta que la cuestión tenía una explicación un poco más lógica. En el año 1930, cuando los republicanos ganaron en España y se proclamó la Segunda República, trataron de instalar un petardo en la boca de la estatua para volarla y se dieron cuenta que el olor emanaba de la propia estatua. Cuando posteriormente se ponen a indagar, se dan cuenta que eran los cadáveres de miles de gorriones que ingresaban por la boca del caballo y morían dentro de la estatua al no poder volver a salir, porque no encontraban la salida, porque todo eso estaba oscuro. Y bueno, por fin misterio resuelto y eso era la supuesta maldición que había. Me pareció un dato bastante curioso y dije, bueno, se lo voy a compartir aquí a los suscriptores para que más o menos vean cómo es la historia de esta estatua. Esa que está ahí es la estatua de Felipe III, de la cual él estaba contando la anécdota. Y bueno, para que ustedes mismos la puedan observar, vean qué tal, qué les parece. Y déjenme en los comentarios qué les ha parecido el video, qué les ha parecido la anécdota que les dije de la estatua de Felipe III. A mí en lo particular me causó mucha curiosidad y mucha intriga ese dato curioso que encontré en internet. Habrán otros, pero por falta de tiempo no los he colocado. Así que pues nada, cuídense y nos vemos en el siguiente video.